¿Quién hiciste, Ica? Hicimos el Charles por el Charles Bronson. ¿No ves la cara de malandrín? ¿Ya nos vas a decir qué traes? Yo trabajo en otra cosa aparte de esta. Pero tiene que ver con el narco. Que andan buscando una rata. Así yo sé quién eres. Sospecho que me quieren matar a esos sujetes. Me están tendiendo una pinche trampa. ¿Crees que no me di cuenta cuando me mirabas con lujuria? No sabemos perfectamente quién eres. Una mala decisión bastó para destruir lo que más amaba. Me dieron un nuevo nombre. Mr. Narva. Mr. Narva. Mr. Narva.